América TV, me gusta. Aquí está nuestra amiga comunicadora actriz Cristal Avilera, días atrás, no, aquí está también en nuestro estudio, pero lo que estoy presentando es cuando ella estuvo días atrás en nuestro programa, cuando fue asesinado Kluivert Roa, un niño de 14 años, una barbaridad, y cuando hacía poco tiempo además que habían aparecido varios cuerpos de jóvenes, por los que ha habido incluso algunos arrestos en las últimas horas. Esto es algo de lo que dijo Cristal en ese momento. Nicolás Maduro y el señor Padrino, ministro de Defensa, son los dos responsables principales de lo que está ocurriendo. Ellos no debieron haber permitido en ningún momento que se aprobara el uso de armas letales en protestas pacíficas. Ni siquiera porque se tratara de la última medida de represión, porque ya han hecho todo lo que ha estado en sus manos y la gente sigue en la calle. Señor Nicolás Maduro, renuncie, renuncie, se lo pide una venezolana, usted no es venezolano, usted no nos ha mostrado su partida de nacimiento donde certifica que es venezolano. A usted no le da vergüenza, no le da vergüenza y se lo pregunto como madre que soy, porque lloro la muerte de un niño que pudo haber sido mi hijo, que pudo haber sido su hijo. No, no le da vergüenza, ni siquiera el difunto presidente que ocasionó toda esta locura que se está viviendo hoy día y que lo dejó usted de heredero, tiene tantos muertos encima como lo que ha acumulado usted en el último año sobre todo. Renuncie. Muchísima gente se comunicó con nosotros, me imagino que también habrá ocurrido con Cristal, para aprobar lo que decía, lo que dijo Cristal, para decir que lo que dijo es lo que representa el sentir de muchísimas personas. También aparecieron una cantidad de mensajes insultándola, atacándola de distintas formas y hasta amenazándola. Algún ejemplo. Aquí tenemos algunas plaquitas de, ¿cuánto te pagaron para que lloraras en ese programa porque tus hijos viven en el extranjero al igual que tú, los guarimberos? Bueno, no habría guarimbas porque no son aquí, son allá, ¿verdad? Así que, en todo caso, ja, 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 un balazo se lo van a pegar a usted, es su burda lengua. Y una serie de insultos y cosas por el estilo. Un balazo le van a pegar a usted. ¿Quieren una amenaza de muerte más clara que esa? ¿Quieren que sea más contundente? Y aquí criticándola porque dicen que funcionó como actriz y que cuánto le pagaron para fingir. Bueno, le pedimos a Cristal que viniera para que ella pueda decir cómo se siente sobre eso. Cristal, bienvenida. Gracias, Pedro. Bueno, mira, yo de verdad que no tengo mayor sorpresa porque no se puede esperar nada mejor de este tipo de personas que lo que hacen es atacar, insultar y abrir la boca para votar palabras de odio porque eso es lo que le ha sembrado esta revolución, mal llamada revolución, que yo llamo revolución. En cuanto a lo de las amenazas de muerte, mira, yo te digo sinceramente, moriré el día que Dios quiera, pero no me voy a quedar callada porque venga alguien a decirme que me van a pegar un balazo. Ya estuve a punto de morir 14 veces en Venezuela. Y hay algo que quiero aprovechar esta cámara para aclarar, es que yo no soy una persona política. Mi trabajo es ser periodista y actriz, que es lo que he sido toda la vida. Pero que yo sea actriz no quiere decir que yo venga aquí con un libreto a recitar unas líneas. No, señor, yo vine ese día y hablé, tú me preguntaste a mí, ¿qué opinas tú? ¿Cómo te sientes tú? Yo di mi opinión. Ahora, yo me imagino que todas estas señoras que me insultaron, cuando ellas hablan con un ginecólogo, se levantan la falda porque no pueden hablar con el ginecólogo sin que las examine. Yo soy actriz, pero también soy un ser humano, también tengo sentimientos y no tengo por qué quedarme callada ante la injusticia. No pertenezco a ningún partido político, pero me van a ver con todo el mundo, porque yo hablo con todo el mundo. Y hablo con todo el mundo. Señores del gobierno, hablo con gente de ustedes también. Y no soy chavista. Entonces, no se quejen, no me insulten, porque yo lo único que estoy diciendo es la verdad. Y si tanto les duele, bueno, pues mira, ¿qué van a hacer? ¿Me van a matar? ¿Me van a matar? Eso es lo que... Porque no encuentro otra explicación. ¿Cómo me van a callar? Igual como han callado a todos estos jóvenes que han aparecido muertos y maniatados con síntomas de tortura. Pero hay una forma maravillosa de callarte para plantearlo de esa forma. ¿Que haya democracia en Venezuela? Es que en Venezuela... Que no maten gente injustamente. El problema en Venezuela es que la opinión que tú opines en Venezuela es un delito. Mira, en el año 92, cuando Hugo Chávez y Diosdado Cabello estaban hablando de transición del gobierno, porque no les gustaba cómo Carlos Andrés Pérez estaba llevando el gobierno de Venezuela, eso no era un delito. Ah, pero ahora que yo diga que yo quiero que Maduro renuncie, igual como lo quiere la mayoría de la gente en Venezuela, porque es que hoy día ya no se puede hablar de chavistas como tal. Los chavistas ya se han ido dando cuenta y como... Mira, recientemente lo estaba comentando, el problema no es convencer a un chavista porque ya los chavistas se están dando cuenta. Ya esta gente, el remanente que le queda a Maduro con el menos del 20%, no se pueden llamar chavistas, yo los llamo masoquistas, señores, porque están hundidos en la miseria, en lo más bajo que un ser humano puede caer, y siguen ahí pegados, caramba, pero hay que ser muy brutos para seguir una cosa como esa. Ah, por cierto, no me paga ninguna organización, no estoy contratada por este canal, no formo parte de ningún plan golpista para desestabilizar el gobierno porque ya se desestabilizó solito. Yo soy Cristal Avilera y hablo en mi nombre, en base a lo que yo pienso y a lo que yo siento. Y doy fe, primero muchísimas gracias, quédate por favor, pero cierro este capítulo diciendo que lo otro que puedo incorporar, además de que no hay duda de su espontaneidad, es que jamás ha leído una palabra de lo que está diciendo, es lo que tiene en el corazón y lo que comparte. Gracias Cristal.